La vida es una tómbola, tontontombola, la vida es una tómbola, tontontombola de luz y de color, de luz y de color. Cuando tú me quieras, cuando tú me quieras, cuando tú me quieras, te daré mi amor. Y sabes muy bien cómo te quise, yo me marcharé sin más porque esto se acabó. No se puede estar siempre pidiendo amor, me tienes que querer, o no te quiero yo. El día que cambies tú, también yo voy a cambiar, será distinto el amor, ya lo verás. Cuando tú me quieras, cuando tú me quieras, cuando tú me quieras. Te daré mi amor. Hace mucho tiempo que quiero saber si me vas a querer y todo sigue igual. Yo esperaba un poco de cariño al fin, no sé por qué razón quisiste tu jugada. El día que cambies tú, también yo voy a cambiar, será distinto el amor, ya lo verás. Cuando tú me quieras, cuando tú me quieras. Cuando tú me quieras, te daré mi amor. Cuando tú me quieras, cuando tú me quieras, cuando tú me quieras. Porque te quiero a ti, porque te quiero, cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Yo dejo los montes y me vengo al mar, tu nombre me sabe a hierba. De la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre lo llevo atado, en un pliegue de mi calle y en el vies de mi en agua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Deje los montes y me vine al mar. La, 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 la.